Hola, muy buenas mañaneros, me habéis pillado que voy a alinear una alita. Lo primero que he hecho ha sido quemar los pelitos, luego lavarla y luego secarla con papel de cocina. Y os voy a decir mis ingredientes, porque esto queda buenísima. La hago a mi manera. Le he hecho su sal, su aceite de oliva, su ajo, su pimentón dulce, pimienta molida y pimentón picante. Y mi truco mañanero es echarle romero y tomillo. Y ya quedan buenísimas. Pues ya está, ya le he echado todos los labios y ahí. Ahora ya los voy a tapar y a meterlos en el frigorífico para luego freírlas. Bueno, mañaneros, después de tenerle un par de orillas que las he tenido en el frigorífico, pues ahora voy a anharinarla en harina de trigo y harina de maíz. Que quedan muy crujientes, como ya sabéis, y muy ricas. Así, vamos a echarla. Bueno, mañaneros, miren cómo han quedado las alitas. Esto es una parte, ahora voy a seguir frillendo más. Pero están deliciosas, crujientes, buenísimas. Bueno, mañaneros, adiós. ¡Suscríbete al canal!